Hey, te cuento que se viene una serie de Harry Potter y ya tengo la fecha de estreno. Además, Netflix ha llegado a un acuerdo con un famoso estudio de anime para tener contenido en la plataforma. Te cuento que Jackie Chan se une a BTS. ¿Cómo es eso? ¿Y qué estrellas famosas del mundo del K-Pop paralizaron el Fashion Week de Milán? Esto es Cinescape Plus. ¡Bienvenidos! Vamos ahora con algo de anime y si tú quieres enfocarte en una plataforma que se dedica solo al anime, tenemos Crunchyroll, ¿no es cierto? Y por supuesto, los otros estudios y las grandes plataformas como Netflix también cada vez buscan más material para atraer así a todos los fans. Bueno, parece que Netflix ha llegado a un acuerdo con un estudio que produce bastante para Crunchyroll, pero ahora para jalar material hacia Netflix. ¿Cómo es esto? Ya sabemos que si queremos una plataforma especializada en anime es Crunchyroll, pero otros servicios de streaming también procuran tener buen contenido de animación japonesa para atraer a todos los otakus, en especial la gente de Netflix. Es así que hace unas semanas, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con el estudio PONOC para incluir en exclusiva todas las películas animadas en el catálogo de la reina del streaming a nivel mundial. Por si no lo sabías, PONOC es un estudio japonés fundado en el 2015 por el productor cinematográfico nominado al Oscar Yoshiaiki Nishimura, quien también es un ex-integrante del prestigioso estudio Ghibli. PONOC ha reunido mucho talento en sus filas y ha producido dos películas visualmente deslumbrantes. La aplaudida Mary y la flor de la hechicera, cuya joven protagonista es la mascota de la compañía y la reciente cinta de aventura y fantasía de Imaginary, que llegará a Netflix este 2024. Mary y la flor de la hechicera cuenta la historia de una niña llamada Mary Smith que encuentra una flor misteriosa que puede darle el poder de convertirse en bruja por solo una noche. Y de Imaginary se centra en un amigo imaginario que debe regresar con su creadora antes de que se vea olvidado o capturado por un hombre malvado que puede ver a los amigos imaginarios. Por lo pronto ya pueden encontrar en Netflix una antología de cortos de PONOC llamado Héroes Modestos. Y ojo que este acuerdo entre PONOC y Netflix también incluye los futuros proyectos del estudio de animación, así que se vienen muchos animes y muy buena calidad en Netflix. Contenido de altísima calidad que pronto estará disponible en la gran N en Netflix. Qué bueno por ello y qué chévere que se abran así a un universo mucho más amplio de talentos, series originales y que nos encantan a los otakos. Así que agárrate con Netflix que vienen cositas. Bueno Warner Brothers tiene una franquicia súper exitosa que jamás va a dejar ir porque nos va a regalar contenido por todos lados porque es un éxito. Factura millones de dólares y además tiene un fan base espectacular. ¿Qué franquicia es esa? Harry Potter, ¿no es cierto? Y ahora a través de Max, que es la plataforma de streaming, quieren crear una serie ambientada en ese escenario. Un poco como lo que ha hecho Disney con Star Wars, que es decir agarrar el universo y extenderlo a través de distintas series. Ahora tendremos lo mismo con Harry Potter. Te cuento más. La nueva serie de Harry Potter ya tiene fecha oficial de estreno. Warner Brothers Discovery anunció de forma oficial el lanzamiento de una nueva serie de televisión basada en la saga literaria de Harry Potter que sería emitida en Max, confirmándose la participación de J.K. Rowling en este enorme proyecto. Algo que ha generado grandes expectativas entre los seguidores de la millonaria franquicia. Porque esta nueva versión tiene como objetivo principal adaptar cada uno de los siete libros en temporadas individuales, proporcionando una exploración detallada de cada aspecto del mundo mágico. ¿Esto no suena increíble? Este anuncio, divulgado por el CEO David Slack, marca un nuevo capítulo en la evolución de uno de los universos fantásticos más queridos y seguidos del mundo del entretenimiento. La participación de Rowling en esta producción marca un aval de fidelidad hacia el material original, siendo un esfuerzo por expandir el universo más allá de las películas y spin-off previos. Además de poder explorar con mayor profundidad la riqueza del mundo mágico, abarcando aspectos que fueron brevemente tocados u omitidos en las adaptaciones cinematográficas. ¿Y cuándo podemos ver estas series? Atención, que llegarían en el 2026 y tendrán una duración de 10 años según los cálculos previstos. Por otra parte, todavía no se ha anunciado quienes asumirán los roles centrales que antes fueron llevados adelante por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green, como Harry, Hermione y Ron. De hecho, será una gran responsabilidad para los nuevos actores, así que pronto más novedades. Bueno, esa era una de las desventajas que tenían las películas, que era condensar toda la magia, detalles y personajes de los libros, a una película que normalmente tienen que durar entre hora y media y máximo hasta tres horas, porque el público se aburre y se cansa si ya son más largas. Entonces era difícil. Ahora lo que tendremos es que cada libro será una temporada. Y una temporada, si es que los capítulos duran una hora, equivale a una película de seis horas. Es decir, cada episodio puede tener un montón de detalles metidos en los libros. Y por supuesto, si has leído los libros de Harry Potter, vamos de menos a más, ¿no? Porque el primer libro es simpático, un poco más sencillo y se va complicando, agrandando. Y si has visto, se van haciendo cada vez más gordos los libros, hasta los últimos que son súper complejos. Vamos a ver qué pasa. Lo malo hay que esperar hasta el 2026. Oye, Hype Entertainment no deja de sorprendernos con la habilidad maestra que han tenido de tener a ARMY y a todos los fans del K-Pop contentos mientras los chicos están en el servicio militar. Yo no sé cómo habrán sido esas reuniones y la organización desde años antes para tener todo un paquete de videos comerciales, lanzamientos de productos y más listos para que cuando los chicos estén totalmente anulados de la vida pública, podamos seguir viendo cosas. Ahora tenemos a V de BTS junto a Jackie Chan en una campaña publicitaria recontraestética y divertida. Y además es una unión inesperada. ¿Tú alguna vez pensaste que Jackie Chan iba a estar con BTS? Te cuento. ¿Quién no ha ido a hablar del genial Jackie Chan? El ya legendario actor hongkones que actualmente tiene 69 años. Conocido por sus películas que combinan artes marciales, acrobacias imposibles, y mucho humor. Y todos los fans del K-Pop saben quién es V de la popularísima boy band BTS. El cantante actualmente de 28 años ya ha demostrado su talento para la actuación, por ejemplo en el sintonizado K-Drama, Warren. Pero la verdad es que nunca se nos hubiera ocurrido que en algún momento las dos figuras del cine y la música respectivamente se unirían en una colaboración. Pues bien, estos dos ídolos de distintas generaciones se han unido y viralizado en los últimos días gracias a un comercial de la compañía de Indonesia Sin Invest, que dura poco más de un minuto y que ya tiene alrededor de un millón de vistas en YouTube. En este peculiar anuncio publicitario, que ha sido muy comentado en las redes sociales, se puede ver a los dos astros asiáticos teniendo muy buena química e interactuando de diversas maneras, como comiendo en un restaurante de mesa giratoria, bailando, haciendo piruetas, y participando en artes marciales. Sin duda el video imperdible para los fans, tanto el veterano e inoxidable Jackie Chan, como la superestrella del K-Pop V de BTS. La estética del comercial es impecable, obviamente Taeyun, el nombre verdadero de V, sale espectacular con unos trajes increíbles, manejando un carrazo, superonda, y Jackie Chan sale adorable, superbuena onda, da ganas así de darle un abrazo a Jackie Chan, como que superbuena onda, y además hicieron ahí algunas maromas de artes marciales y más. Obviamente todo este contenido lo puedes encontrar tanto en YouTube como en las redes sociales, incluso un detrás de cámara divertido también. Cada vez es más popular ver a las estrellas y idols del K-Pop, vinculados con las marcas de lujo europeas para los Fashion Weeks, campañas de publicidad y más, y hace poco fue el Fashion Week de Milán, y llegaron muchos idols y paralizaron. Hyunjin, por ejemplo, de Stray Kids, oye, ha sido tal su presencia con Versace que la misma Donatella Versace lo nombró el príncipe de Versace, ahí lo tenía. Lleno de NCT Dream también, el pobre chico no podía ni caminar por la calle, la gente se le tiraba encima todo un alboroto, en fin. Fueron un éxito total y a continuación algunas imágenes y te cuento quiénes estuvieron por ahí en el Fashion Week. Hace unos días se llevó a cabo el Fashion Week 2024 de Milán, temporada de otoño-invierno. Y más allá de los desfiles y la reunión de importantes talentos del diseño y el modelaje, se dio algo que se ha vuelto ya una costumbre, los eventos más glamorosos con la presencia de los idols del K-Pop. Así es, nos referimos a una gran participación de las estrellas del firmamento coreano que ahora se suman y entreveran con las celebridades hollywoodenses. Así, varios idols acapararon la atención y se viralizaron con su presencia, estilo y con las prendas que lucieron en estos eventos, y también se volvieron tendencia. Y claro está, muchos fans aguardaron a sus idols a los ingresos de cada evento en los hoteles, tiendas y más. Por ejemplo, algunos de los chicos de NCT volvieron a la Semana de la Moda. Jungwoo en Tots, Jeno en Ferragamo, Jonghyun en Dolce & Gabbana. En el evento de Prada causaron sensación la actriz Kim Tae-ri y el cantante coreano canadiense Jeon So-mi. Entre las chicas de las girl bands brillaron como asistentes a los desfiles Yugin de Ivy y Waza de Mamamoo, siendo las dos primeras embajadoras de la lujosa marca Fendi en cuyo desfile destacaron nítidamente con su presencia. Por otro lado, en el desfile de Gucci estuvo en primera fila la embajadora de esta marca, Hany de New Jeans. Pero algo que llamó la atención fue uno de los miembros de Stray Kids que fue así ovacionado por la mismísima diseñadora y dueña de la marca Versace, Donatella Versace, que lo coronó como el príncipe de Versace, incluso poniéndole una corona. Sin duda, los idols siempre causan sensación a donde quiera que van y esta vez lo hicieron en la Semana de la Moda de Milán. Qué increíble como cada vez le van robando un poquito de protagonismo a las estrellas de Hollywood porque, como hemos comentado muchas veces acá, al tener un idol súper famoso, prácticamente la marca tiene garantizada el éxito viral y de ventas también, porque los fans se vuelven locos por conseguir las mismas prendas y eso garantiza que la campaña o la colección sea realmente un rotundo éxito. Me encantó, era lleno ahí con Ferragamo, además el pobre chico fue a la tienda a visitarlo, no podía salir de la cantidad de gente que había y, por supuesto, Stray Kids también dándole la hora, ahora como el príncipe de Versace. ¿Qué te parece? Gracias por vernos y recuerda que el sábado a las 11 de la mañana tienes una cita con tu clásico Sin Escape en la tele y, por supuesto, te invito a que te suscribas a YouTube, Facebook, Instagram y nos sigas también en TikTok. ¿Te gustó Sin Escape en Blas? Bienvenidos tus comentarios.